Hola, hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, bueno, después de mucho, de muchos días, casi semana, creo una semana, pero en fin, quería también que ustedes descansaran de mí porque siempre subo videos, así que, este, quería tomarme mis vacaciones y hoy sí se escucha un poco diferente, tal vez es porque el cuarto está vacío y se escucha ese, como que un eco o algo así, así que, bueno, quería hacer un video, pues, una cajita me mandó este Huda Beauty y la verdad que estoy contenta porque no lo abierto, pero estoy emocionada igual, así que, espero que les guste, estoy un poquito afónica, un poco roca, aunque he estado peor, pero me pasaba, o sea, siempre me levantaba así, ya luego en el día estaba un poquito roca, pero no tanto que digamos, así que, bueno, espero que les haya desagrado este video, chicas, así que vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que me mandó Huda Beauty. Bueno, lo que me mandó Huda Beauty fue esta, fue una cajita y, bueno, no la había visto, pero me mandó esta, que es como forma de un caramelo. Está bonita, está bonita, bien bonita, la verdad que me mandó la temporada de adorno, acá dice Huda Beauty, no sé si logran verlo, es como una cajita, así como que, ¿cómo le llaman esto? Estos que está de moda ahorita, no me acuerdo, holograma, algo así creo, bueno, algo así, y tiene dos lazos como forma de un caramelito, de esta manera. Si escuchan un zzzz, es por el adaptador que he tenido que traer, para que pueda funcionar mi aro que tengo aquí. Así que, bueno, chicas, vamos a abrirlo. En la cajita me vino también esta tarjetita que mandó Huda Beauty. La verdad que estoy muy, pero muy agradecida por Huda Beauty porque me ha enviado nuevamente una cajita. No sabía que me iba a enviar porque de vez en cuando a veces me dice que voy a enviar esto, esto, las chicas que contactan y eso. Pero esta vez no me dijo, solamente me había mandado una fecha de entrega y yo dije, bueno, no voy a estar acá. Así que mi cuñada fue la que me trajo esta cajita. Hay algunas cositas que tenía que traerme, así que bueno. Este, esta es la caja, vamos a abrir, ¿qué tal? Vamos a ver qué cosas es lo que trae dentro porque yo estoy toda emocionada, desesperada por querer abrirlo. Así que bueno, ya le eché un vistazo más o menos así, pero no sé exactamente lo que tiene. Aquí es cómo se abre. ¡Oh, por Dios! ¡Wow! Esta de acá se la había visto. Bueno, bien envuelto aquí. Y trae estas cositas. ¡Qué bonito! Espérame que lo voy a acomodar aquí. Lo primero que salió fue estos hermosos labios que están bellísimos. La verdad que es algo, es lo más bonito que yo he visto. Forma de un labial, es lo más interesante, lo más original. Y está muy bonito. Es un set que viene lápiz, labial, lápiz. Viene un labial mate. Y el otro, este es un strobe lips. Es como para dar una iluminación hacia los labios para que les volumen y no sé. Es un acabado diferente a los labios. Así que es este. ¡Oh! Está bellísimo. Está bellísima la presentación. Es así como en 3D porque se ve súper bonita. Acá también trae el Huda Beauty. Es un material de lata. Y dice que dura 12 meses. Aquí están las instrucciones y todo eso. Los ingredientes. Y lo que trae aquí la cajita. Bueno, ya llegando a Perú me tuve que quitar las uñas. Me tuve que sacar e incluso cortarme las uñas chiquititas. Porque usted sabe que acá en Perú, este, mucho humo y todo eso. Y hace que todo te llenes de polvo. Y la verdad es algo un poco incómodo. Así que tuve que cortarme las uñas hasta que me hagan mis uñitas. Bueno, vamos a sacarlo para ver. Ok, acá hay otro. Está bien bonita. Vamos a abrir porque yo estoy loca por querer abrirlo ya, ya. Oh, por Dios, que cajita tan bonita. En serio que no da gana ni de tocarlo. Da gana como que de dejarlo el adorno ahí. Viene de esta manera la presentación. E incluso trae unos números que es como para que tú te guíes. Primero es este, luego es este y al final es este. Para darte el acabado súper bonito. Y me han mandado un color que está muy lindo, la verdad. Es como un uñón, pero bien oscuro, como un rosa oscuro. Pero está bonito. El color me gustó. Vamos a hacer un enfoque. El color me gustó. La verdad que sí, me gustó el color. Y está bellísimo. Vamos a... Es la primera vez que tengo un labial de ella así y estos. Porque ella me había enviado los brillosos. Este es el mate. Ay, qué rico huele. Huele como a chocolate. Ay, qué... Ay, qué... Qué rica brocha. Es que sientes esta sensación que como que bien suave y pigmenta de maravilla. Ya luego les voy a estar haciendo looks con estos productos de Huda Beauty. Luego tenemos este lápiz. El labial se llama... Espérame que... Trophy Wife. Y el lápiz también es igual. El mismo nombre. Es como... Es para delinear. Para que tengas un mejor acabado en los labios. Y el otro es un acabado brilloso entre dorado y rosa. Como pueden ver ahí. Está muy interesante. Y lo vamos a... A poner un poco alrededor de este. La brochita es así. No es como... No es como el otro que... Que es este como palito. Este de aquí tiene como una forma de gotita. Ay, qué bonito está. Este está bien lindo. Está bien bonito. Se llama Chambliss. Y los tres huelen delicioso. Con esto puedes lograr hacer unos labios súper bonitos. La verdad que sí. Yo no soy fanática tanto a los gloss. Pero si le das al menos solamente un poquitito nada más de este brillito. Va a quedar muy bonito tus labios. Y la verdad que está hermosa esta cajita. Incluso es el color que está en la caja. Entonces ya sabes que al ver la caja de este color es porque es el color que está acá. ¿Ok? Es este. ¿Ven? No sé si se puede ver. Me veo rara con labial negro. Así, ¿ven? Ay, está tan bonita. Bueno, chicas. Me quité el labial porque me sentía súper incómoda. Así que ahora vamos a hacerlo en cámara rápida porque si no me voy a tardar demasiado. Ok. El otro producto es... Es este... Una pinza. Es una pinza. Creo que esto es con... Es cuando ella colaboró con esta... Que se llama... Tui... Tui Sirmat. Tui Sirmat. Algo así. Y el de aquí son unas pestañas que se llaman Samantha. De estas tengo varias. Son bonitas pero creo que las ha cambiado un poquito porque son unas pestañas que parecen que fueran despeinadas pero está bonita. De que está bonita, está bonita. Me siento rara hablar y que se sienta ese eco como que... No sé. Pero es que no tengo mis cosas que tenía ya porque venía mi tocador y eso me hacía bulto, ¿verdad? Pero... Bueno, chicas. Se hace lo que se puede. Otra cosita que me envió fue también otras pestañas. Estas pestañas son hermosas. Se llaman Jade. Son bien bonitas. De verdad que estoy contenta porque ya tengo más pestañitas. Y... Vamos a ver lo de más... Más... Más este... Estos detalles son bien bonitos. En serio. Me encantan. ¡Oh! Dios, yo pensaba que era más grande. Son las paletas. Bueno, me he mandado dos paletas de estas. Están hermosas. Son los colores que yo suelo utilizar mucho. La verdad que están bonitas. No pensé... La verdad que no pensé que fueran tan pequeñitas porque la verdad sí pensé que eran más grandes. Pero nada que ver. Discúlpame que me esté acomodando el cabello. Sé que me van a estar diciendo... Ay, Pabla, me desesperabas que te estés cerrando cada rato el cabello. Pero es que yo soy así, pues chica. Es que pudo ser yo. Este, me mandó dos paletas. Están bien bonitas, pero como que me sorprendió de que sean tan pequeñas. Ese es el único detalle. Muy pequeñas. Pero, en fin, no sé cuánto están. La verdad, bueno, depende si es que vale la pena. Pero vamos a probarlas porque... Vamos a verlas. Ya que yo no las había visto. Pero están bellísimas, miren. Como que brilla un poquito las partes de la sombra y el nombre. Acá trae también los ingredientes y todas las cosas. Ahora vamos a abrir. Guau, qué bonito. No sabía que tenía espejo. Sí tiene espejo, chicas. Bueno, con el espejo usted sabe que ya es otro precio, ¿no? Porque siempre hay que ver esos detalles. Si fuera así nomás cartón, creo que tal vez lo pensaría. Pero el detalle es que trae espejo. Entonces, tal vez por eso es que cueste lo que cueste. Porque creo que cuesta treinta y tantos, cuarenta dólares, algo así. Pero es bien chiquita. Así que no se vayan a sorprender. Pero sí es muy chiquitita la paleta. ¿Ven? Es como... Es como un compacto, algo así. Incluso esta es más grande. Pero es chiquita. Y la verdad está bien bonita. Está súper bonita. Trae colores que sí he visto en otras paletas, les puedo decir. No son unos colores como que guau. Pero sí son colores que sí he visto en otras paletas. No estoy hablando nada malo ni negativo. Pero sí he dicho que he visto estos colores. Son colores muy bonitos que se utilizan bastante. Creo que estos colores como que están llegando así como que a cada momento. Son colores muy bonitos. Tienen colores en color mate y colores brillosos. Luego les voy a estar haciendo unos looks con estas paletas. Incluso la paleta trae esta mica para proteger la paleta. Y eso es algo muy bueno. Porque a veces ustedes saben que cuando se cae la paleta a veces como que se abre y se destroza. Así que bueno. Vamos con la otra paleta que es esta. Esta otra paleta es así. No son colores diferentes. Este es como que más en tonos dorados. Vamos a abrir. Ajá. Tiene el color en estos colores. Bueno, no huele nada. Porque hay algunas que sí huelen un poquito. Pero esta no. Y los colores están muy bonitos. La verdad que es una paleta muy práctica. O sea, es chiquita, sí. Pero es una paleta, siento yo, que es muy práctica. Que la puedes llevar en tu bolsillo. Hasta en el bolsillo entra. Hasta en tu bolso lo puedes llevar con mucha facilidad. Pero lo que me agradó de todo esto es que se ve como que un pequeño entorrelieve aquí. No sé si ustedes logran ver. Pero me sorprendió de que fuera tan chiquitita. Eso es lo único. Pero de ahí de que están hermosas, están hermosas. También les voy a estar haciendo un video con estas paletas. Vamos a probar una. Este de aquí. Este otro. Y este doradito. Este doradito se siente como que medio húmedo. Esas sombras que trae Jura y Lili siempre en sus paletas. Y bueno, vamos a... Ahí está. No sé si logran ver bien. Ahí está. ¿Vieron? Está bien bonita. Está muy linda la paleta. La verdad que sí me gustó muchísimo. Está... Es como que estoy emocionada, emocionada por probar las paletas. Porque las había visto. Creo que son cuatro, si no me equivoco, creo. Pero están... De que están hermosas, están hermosas. Pigmentan bien. O sea, no pigmentan mal. Pero vamos a ver qué tal, cómo quedan en los ojos luego. Me gustó mucho porque es chiquita, práctica. Y bueno, lo demás que me han mandado, de verdad que muchas gracias. Porque siempre, siempre te mandan unas cositas de más. Y la verdad que estoy muy contenta por eso. Porque siempre me mandan pestañitas y las cosas que siempre lanzan. La verdad que estoy muy contenta por eso. Estoy contenta que me hayan mandado este hermoso caramelo con sorpresas adentro. Y bueno, chicas, esto creo que sería todo. No quiero hacerlo como que en demasiado largo el video. Porque luego después no quiero que se me vayan a aburrir ni nada de eso. Hoy día es 25 de diciembre, pero me levanté temprano para poder grabarles. Porque me tomé unas ligeras vacaciones, chicas. Usted sabe que yo siempre he estado muy activa en mi canal. Pero quería tomarme un pequeño descanso. Así que también aparte que estuve muy mal con mi pie. Ahorita sigo mal, pero al menos puedo caminar más o menos. Pero siempre, a pesar de mi dolor y todo, siempre tengo que hacer mis cosas igual. Así que chicas, espero que les haya gustado este video. Dime cuál de estos te interesa. O cuáles de ellos quisieras que yo utilice para un video. Me encantaría poder hacer un look con estas paletas. Y con este labial. Y aquí. Así que creo que eso sería todo. De ahí vamos a abrir esta piecita. Que está bien bonita. Trae incluso los labios de Huda Bibi. Así que chicas, eso sería todo. No les quito más su tiempo. Así que espero que les haya gustado este humilde video. Así que chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Los he extrañado demasiado. Los he extrañado mucho. Así que nos vemos hasta el próximo video. Así que cualquier cosita, por favor, díganme qué video quieren que haga. Para más o menos tener una idea de qué hacer. Porque a veces, como que estar aquí en Perú, a veces uno se distrae mucho. Y como que se le viene la flojera. Así que, pero igual, siempre trato de ponerme activa. Aunque, como les digo, he estado en vacaciones. Pero ya me voy a poner a trabajar. Y como pueden ver, me pinté el cabello porque ya no aguantaba ver mi cabello que estaba así como que bien maltratado. Quemado y todo eso. Así que me lo tuve que pintar y cortarme un poquito las puntas. Así que ya no hablo más porque si no voy a atorarme con la garganta. Así que chicas, cuídense mucho. Les he extrañado como les vuelvo a repetir. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.